Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia Las apariciones de Fátima y yo creo que otros fenómenos trascendentales Muy espirituales, siempre se le han aparecido, bueno siempre no, a muchos niños Se les ha aparecido esas manifestaciones, en este caso los niños de Fátima Y muchos se preguntan si estas manifestaciones son objetivas Porque dudan O son subjetivas Pues el mundo siempre estará pretendiendo borrarlo inexplicado Y dice que es una construcción mental, etc. Entonces en la mayoría de los casos Esas personas que se les ha destinado O han sido transmisores de esos trascendentales fenómenos Pues muchos casos son niños Y viene esa pregunta Que si es posible deducir de estas manifestaciones objetivas Que esos adolescentes o preadolescentes y adolescentes Desarrollen en su cerebro una especie de fluido Pues que facilite el acceso a un ámbito especial de conciencia O de subconsciente Porque si nos damos cuenta La ciencia siempre está en contra de todo esto Y más una ciencia positivista que quiere decir Que quiere comprobar todo Y bien otra pregunta O bien que la inocente curiosidad En unión de la infantil fantasía Y operando sin estorbos Determina un contacto especial con el mundo astral O es posible que se proyecten en el cerebro De esos niños o de cualquier niño Versiones que luego por medio de la telepatía Es decir, a través de las comunicaciones intrahumanas O sea, interiores Y sin intención de los sentidos Pues se transmiten al cerebro de ciertos niños De una misma edad Esta información Ya la ciencia ya está reconociendo cosas trascendentales Cosas Pero la ciencia sigue siendo escéptica Por eso es que discute todos estos fenómenos Si todo esto es discutible Y que las visiones no son objetivas O por tanto no fonografiables Ni mensurables por medio de aparato alguno Viene otra gran pregunta ¿No es sin embargo factible Que estas tengan lugar subjetiva En ese sistema En ese sistema Del cerebro Todo eso Pues siempre la fe y la religión La fe Y la ciencia pues va a estar siempre Luchando Para cada uno dar su explicación La religiosidad Frente a la A la academia La razón Frente a la emoción Y siempre pues esos Esas polaridades siempre van a A estar Dando explicaciones desde la experiencia No desde la academia Sino desde la experiencia La ciencia Desde su experiencia Pues Se contrapone A cualquier aparición Como el de Fátima Y la parte de los niños Su experiencia espiritual Pues de acuerdo a eso También da sus explicaciones Como verdades Y uno si puede establecer Un control objetivo De esas visiones A través de una persona Ajena al fenómeno Pues de Fátima Viene El interrogante Que de donde proceden Entonces Esas palabras O esas órdenes O esos deseos Y esas instrucciones Concretamente formuladas Y oídas O como puede ser Que nazca en el cerebro De una niña La absurda idea De una señora Que quiere que La llamen Rosa mística O es que Estos adolescentes Que son objeto De apariciones Están patológicamente Predispuestos O bien Son psíquicamente Unos tarados Sea como fuere Pues en últimas Yo no creo que sea así Porque esos niños Son generalmente normales Están muy sanos Y se les describe Siempre como Están en Posesión De todas las facultades Y atributos De niños Típicamente alegres Y llenos de Vitalidad Entonces Viendo todo esto Evidenciando Los fenómenos Intranaturales Y Pues si podríamos decir Fenómenos Más allá De la K Como manifestaciones Lo que si es cierto Es que Todos tenemos Facultades Lo que si Facultades de Comunicarnos con Con otras dimensiones Y con Otros seres Y lo que si es cierto Es que nosotros No somos Los únicos del universo Y eso es Muy chévere Saberlo Porque Ese egocentrismo Del hombre Debe de caer Nosotros somos Una célula Es que es Si podríamos decirlo Una célula del universo O una partícula Subatómica De otras partes Y cuando entendamos Eso Y que nosotros Estamos aún Construyendo El universo Nos bajaríamos De ese caballo La ciencia Por lo general Se opone A A todo esto Tan bonito De 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 ver Como los fenómenos Se presentan Para decirnos Cosas Para que Tomemos más Conciencia Ya Hay un tipo De ciencia Espiritual Pero la ciencia Positivista Definitivamente Con sus Medidas Con su Método Científico Y con Con Sus parámetros Con sus Estadísticas Pues tendrá Que caer También Porque en últimas Es la que ha Callado El mundo espiritual Y por Estas sociedades Que se han apartado Del mundo espiritual Están en decadencia Y como están En decadencia Quiere decir Que la ciencia No sirve Para nada El mundo Materialista Así tenga Datos Así tenga Pruebas De que todo Se cumple Bajo unos Parámetros Y unas reglas Por estar Apartada Del espíritu Es que Estas sociedades Se van a caer Y para que no caigan Por eso es que Vienen esas Entidades Espirituales Y avisan Que este factor Espiritual Es importante Para que Permanezcamos En una sociedad Óptima Y a través De esos cuatro Niños Es que Se Expresó Todo esto Entonces Intentemos Desde todos Esos documentos En algún momento Pues entender 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 Como decir Este caso De los niños De Fátima Recordemos Un caso Esos cuatro Niños En la calleja Donde A cien kilómetros Al sueste De la ciudad De Santander En Castilla La Vieja Pues se haya Enclavada La aldea De San Sebastián De Carabanda Pues más conocida Por Carabandal Y se trata De De un Enjambre De O más bien Un billorio De Muy Empedradas Y angostas Callejuelas Integrado Por unas Cuarenta Casas Que allá También pasó Un fenómeno De estos Y si Vamos a ese Domingo 18 de junio De 1961 A las cuatro Y media De la tarde Estaban Jugando En la plaza Del pueblo Cuatro niñas Conchita Y Jacinta De 12 años De edad Estaban Maricruz De 11 Años Y las tres Con apellidos González Aunque no Las unía El parentesco Y la cuarta Llamada Marí Loli Mazón De 12 años Y estas Cuatro niñas Se pusieron De acuerdo Para ir a Robar manzanas A un jardín De un profesor Del lugar Pero no es Tanto robar Niños Son juegos De niños Casi a las Ocho de la tarde Regresaron Al pueblo Con los delantales Repletos De manzanas Pero con Muchos Escrúpulos De conciencia Y a través De ese Camino De ese Empedrado De esa calleja Para tratar De acallar El sentimiento De culpabilidad Pues por a veces Llevados a manzanas Y que aún Les tenía El revuelto El estómago Se pusieron A arrojar Piedras Contra un imaginario Ángel Malo Que suponían Situado Hacia El margen Izquierdo Del camino De repente Una de las niñas Conchita Que se había quedado Rezagada Dijo al tiempo Que miraba Fijamente Hacia el cielo Que veía Allá arriba Una hermosa figura Envuelta En una brillante luz Las otras Tres niñas Pues creyeron Al principio Que se trataba De una broma O de Un nuevo juego Ideado por Conchita Y como eran Traviesas Pues Al principio No pusieron Cuidado Y esta Visionaria La cual Con gran Excitación Afirmó Exclamando Que miraran Para allá Porque Ella Si sabía De la certeza Las otras Tres niñas Guillando los ojos Se pusieron A mirar Hacia las nubes Y gritaron El ángel Y luego Se quedaron Calladas Y permanecieron Durante unos minutos Contemplando Quietecitas El aparecido ángel Recordemos Que en esa época Había más Espiritualidad Más respeto Este fenómeno Desapareció Al poco rato Tan rápidamente Como había aparecido Y las niñas Pues se fueron Entonces Corriendo A sus Respectivas Casas Como es normal En donde Cada una Cuenta Lo que sucedió Ni que decir Tiene que Un Pueblecito Donde reina La superstición O la noticia Corrió como Un Regüero De pólvora Lo sucedido Hoy en día En la ciudad Pues ya Eso ya No lo cree Nadie A no ser Que sean Grupos Muy espirituales O personas Que entendemos De esto Y ahora Acabe Preguntarse Si es posible Que cuatro sanas Y razonables Niñas Pues tengan El mismo Tiempo La misma Visión Porque sin Motivo aparente Para ello Pues tienen que Inventarse Una mentira Tienen que Armarla Tienen que Trabajarla Tienen que Hasta Bueno un ejemplo Que no la escriban Tienen que Imaginarla Y Ir A las casas A decir la mentira O como puede Haberse puesto De acuerdo Para presentar Idénticas Descripciones De la aparición Si no había Motivo alguna Pues de que pudiera Caberles otro mal O que un pequeño Castigo por haber Robado Esas manzanas ¿Por qué Repitieron ellas Insistentemente Y sin ninguna Confusión Lo mismo Que lo hicieron En el futuro Que se les había Aparecido Más que un ángel Y la duda Pues persiste Por lo general Y ahí es que viene Todo ese relato Estos niños Pues desean Saber siempre Las cosas Con toda Exactitud Por eso Nuestro Nuestras cuatro Nuestras cuatro Niñas Volvieron a subir Al día Siguiente Porque ellos Si entendían Un poco eso Por allá Por esos lados Y esta vez Con sendos Rosarios Entre los Convulsivos Dedos Pero el ángel No se presentó El día Veinte Del mismo mes Repitieron El paseo En compañía De un grupo De personas Curiosas Pero nuevamente El cielo Se mostró Impasible Ya ellos Pues desilusionados Porque los niños Si creían en eso Se disponían A emprender El regreso A sus casas Al pueblito Que era ahí cerca Cuando las niñas Dicen que Ven allá arriba En el cielo Brillaron la luz Más aparte De ellas Nadie vio El fenómeno Al día siguiente Se repitió El paseo Pero esta vez Acompañadas Las niñas Por un Nutrido grupo De gente General ángel Se presentó Espontáneamente Y nadie Excepto las niñas Vio tampoco Nada Algunas personas Fotografiaron Ese grupo Y las niñas Que aparecen En Ellas aparecen Con 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 luz Las caras Son radiantes Hoy en día Nadie osa Burlarse De tales hechos Los hombres Se ven Invadidos De un cierto miedo Ante lo que Se considera Como sobrenatural Como Inconcebible Y las niñas Vieron el ángel Los días 22 al 25 de junio Del 61 Y siempre En el mismo sitio Según manifestación De lo que ellas dicen Y siempre Se trató Del mismo ángel Ángel Que hasta el presente Ha permanecido Mudo Casos Y cosas Extraordinarias De la vida real Y Muchas apariciones De esta índole Han pasado Ya el El primero de julio Había como una cita Entonces las niñas Van Con mucha gente Todos emocionados Y fuertes Y animados Y el ángel Apareció Y permaneció Visible Por las niñas Pues se entiende Por espacio De Dos horas enteras Pero si bien Este fenómeno Solo fue visto Por las niñas Los demás Espectadores Pudieron oír El diálogo Entablado entre Las videntes Y el ángel O más exactamente Se oyeron Las preguntas Y las respuestas De las niñas Únicamente Ese día Pues el ángel Hablo Por primera vez Y dijo Que el arcángel Miguel Dijo Que él era El arcángel Miguel Y quienes Asistieron A aquel Espectáculo Afirmaron Que las niñas Presentaron Durante el mismo Evento Pues un aspecto Por demás Extraño Y poco natural Y durante Esas dos horas Que duró Esa visión Estas Permanecieron Arrodilladas Y con la cabeza Echada hacia atrás Es decir Fuertemente Doblada Encima De la nuca Y como Petrificadas En una actitud Convulsiva Y eso También pasó Con las niñas De Fátima Como si se les Partiera la cabeza Dos horas Imagínense El 2 de julio El domingo 2 de julio Todo ese Carabandal Todo ese lugar De Carabandal Pues echó A la calle Y el pueblo Se vio Invadido Por una Por una multitud Y ya venía Gente de otros pueblos Se dice Que a las 3 de la tarde Empezó El rezo del rosario En la iglesia Y sobre las 6 Empezó A desfilar La procesión Camino A la calleja Una procesión Integrada Por multitud De personas Entre las que Figuraban Médicos y curas Y para ese entonces Eran personalidades Y naturalmente Nuestras 4 Pequeñas visionarias Y en el sitio De las apariciones Habían sido Clavadas En la tierra Cuatro postes Unidos entre sí Por cuerdas Con objeto De que la Muchedumbe No aplastara A las niñas Y esta vez El milagro Ocurre Y apenas Entonces Siempre hace Acto de presencia De la Virgen María ¿Por qué? No sabemos Pero es una Entidad Importantísima En el mundo De De los hombres No hablemos De la Como católico Sino Es una entidad Importante Cuando van a Dar mensajes Esas entidades O esos Extraterrestres O esos Espíritus O esos Seres de luz Que nos están Ayudando Entonces Cuando llegan Las niñas Al lugar De la cita Se les presentó La Virgen Y estaba Custodiada Por dos ángeles Uno De ellos Era el arcángel Miguel Ya conocido Por las pequeñas Y el otro Según Ellas mismas Era tan igual A aquel Que los dos Parecían gemelos Y en la declaración Que las niñas Presentaron Separadamente Una de otra Pues consideran También En los detalles Dando una descripción De la Virgen Aparecida Igual que En los otros casos O sea El caso De De la aparición De la Virgen Y el caso Del ángel Sin ellas Planear Dicen lo mismo Entonces Ellos Explican O dan Una descripción De la Virgen Aparecida Igual que En otros casos Que era De pelo largo Castaño Oscuro Como con Raya en medio Una cara Largada Es decir O blanda Nariz Fina Y labios Delicados Y su vestidura Blanco Como la nieve Y su manto De un azul Muy claro Encima de la cabeza Llevaba una Corona De estrellas De oro Y su edad Entre los 17 Y los 18 años Pero hay ante Una mujer Lindísima Como en todos Los demás casos Pues las niñas Observaron Que aquella figura No movía Los pies Cuando se trasladaba De un sitio A otro Sino Era como si Flotara Que a la Ellos dicen Que a la Derecha De la Virgen Vieron una imagen Encarnada Y vaporosa Detrás de la que Distinguía Un Triángulo Y un Rótulo Cuyo contenido No fueron capaces De descifrar Que los ángeles Pues llevaban Vestiduras También azules Y sin pliegues Sus caras Eran igualmente Delgadas Y largas Y sus ojos Negros Describen Que las uñas De los dedos Que llevaban Las uñas De los dedos Hasta Limpias Y hasta En este detalle Se fijaron O sea Unas niñas Que les estaban Dando De los mensajes No era Tanto Que ellas Observaran No Era el mensaje Porque sabían Que le iban A preguntar Todo eso Y que esas uñas Estaban recortadas Casi a flor Casi a flor de piel Y que en sus hombros Emergían Unas alas De color rojo Rosado Y muy grandes También El cura Párroco Del lugar Don Valentín Interrogó A las niñas Y estas Considieron En sus afirmaciones Hasta En los más Mínimos detalles Pese a Haber sido Separadamente Interrogadas Y acerca De la espectacular Visión Del día Dos de julio El padre Ramón Andrú Redactó Un informe Documental Para su obispo Monseñor Aldazal De Santander Y no es Santander Colombia Y en dicho informe Dice textualmente El aludido padre Que Pese a haber Intentado sacar A las niñas De su anormal estado También Con dolorosos Cortes Golpes secos Y hasta Con quemaduras Ellas permanecían Insensibles A todo No percibían Nada De cuanto Le rodeaba Y les Pasé De repente Una luz Y otros objetos Por delante De los ojos Y ellas No dieron Ni el menor Indicio De haber visto Algo Ningún movimiento De los párpados Si tampoco Ninguna reacción De la pupila Entonces Todo esto Es Misterios Trascendentales Y Ya hoy en día Nos hemos dado cuenta Que todo eso Es Tan cierto Como Manifestación Trascendental Para ayudarnos Si nosotros Nos vamos Ya para terminar El 27 de julio Ocurrieron Dos apariciones A primeras horas De la mañana El ángel Había anunciado Una segunda aparición Para las 8 En punto De la tarde Y anunció Que se divulgó Rápidamente Y según Cálculos oficiales Aquel día Se congregaron Más de 600 Personas Entre las que Nuevamente Se encontraron Varios sacerdotes Y algunos médicos Y también Un espía Un fraile Dominico Que permanecía En la Universidad Laboral De Córdoba El arcángel Miguel Llegó con toda Puntualidad Y permaneció Visible Para las Videntes Por espacio De 85 minutos Y de acuerdo Con los que Declararon Pues esos testigos Oculares De los hechos Las niñas Se pusieron Estas veces Tan rígidas Que solo Tras muchos Esfuerzos Dos hombres Fueron capaces De levantar Una de ellas Y aquellos Pequeños cuerpos Y hasta en varias Ocasiones No fue posible Conseguir Que moviesen La cabeza Ni los brazos De las Videntes Todo esto Para la ciencia Es Quizá Un absurdo Y están buscando Hasta hoy Siglo 21 Respuestas Para mantener Su poder Como científicos Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda Que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Nos vemos en octá Subtítulos